Me llamo Susana Sassetti, soy de Argentina, Córdoba, de una provincia del interior y de una ciudad del interior, Villa María. Voy a leer para el ciclo leyendo poesía de Ana María Mayor un poema titulado Imagen. Así la vi, de rodillas detrás de un agapanto, soberbia, enmudecida. Para escarbar el recuerdo, hacía cruces de cenizas sobre la tierra. En la agitación del día, su cuerpo era un río adormecido. Yo no era la hija de su llanto. ¿Acaso ella me enseñaba a entender de ausencias? Me enseñabas, madre, que no siempre se muere con la muerte. Del libro, a medio umbral, edición abril 2019. Gracias. ¡Gracias! Gracias.